El cuerpo de una mujer flotando en el afluente del río Algodonal encendió la alarma de los habitantes del sitio conocido como Quitacalzones, hasta donde las autoridades llegaron para realizar la respectiva inspección del cadáver. A la hora de la mañana, siendo las 6.45 minutos, el comandante de guardia de la estación del cuerpo de bombeo recibe la llamada, una llamada donde un habitante del sector de La Ermita informa que en el sitio o puesto que uno llama como Quitacalzones, en un pozo, se encontraba un cuerpo flotando en el agua. Enseguida nos dirigimos al sitio para hacer la recuperación del cuerpo. Llega al centro automático despacho, es hacia donde se desplaza lo que es el grupo de investigación criminal, con lo que tiene que ver unir o caña, el cual en este momento se encuentra realizando los actos urgentes con el fin de esclarecer la situación de este cuerpo sin vida. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta mujer, quien presentaba algunas heridas con arma blanca en diversas partes de su cuerpo. Las autoridades adelantan el proceso investigativo para esclarecer las causas de ese hecho. reports de lo que tienenления respondidas. Quatra de la manera que ya tenemos queisfar más de las situaciones que hacemos, la той manera de tener la oportunidad de hacerse ese hecho. Lo que estáициando este objetivo es